De nuevo estamos aquí, mientras ustedes estaban fuera del aire, nosotros estábamos aquí limpiando nuestra cocina, poniéndolo todo en orden. Más o menos. Fíjense que ya todos los zurullitos están fritos y ahora vamos a proceder a hacer la salsa, que yo estoy loca por probar, pero me han llevado los zurullitos al otro extremo de la cocina. Es necesario, es necesario. Justo y necesario. Mira, ahí te doy un envase para esto, aquí tienes cachú y mayonesa como pediste. Cachú que es salsa de tomate. Y me falta media taza de cada uno, mire para que mida, aquí tienes. Y una espatulita. Y una espatulita para que mueva. Mientras tanto. Eso es al ojo por ciento. Mira, voy a poner un poquito de aceite de oliva en el sartén, que es como si fuera un grill. Mira, lo voy a mover para que todo lo coja. Y voy a ir tirando ahí ajo. Voy a tirar un poquito de cebolla. Y voy a poner unos cuantos tomates. Más de uno. Bueno. Bueno. Claro. Miren, como yo ayudo, eh. Más de uno. Más de uno. Más de uno. Mira, voy a poner tomate. Ay, eso sí huele bueno. Y lo vamos a poner a asar. Pero yo te puse ya uno. Ah, y también puesto. Mira. No crees que debe picar mejor esa masa de bollo, porque se hace mejor esa grande. Bueno. Ella lo está usando. No, que la pique, digo yo. Ah, ok. No, yo no creo. Mira, mira el jalapeño, qué hermoso. Sí. Ajá. El jalapeño es lo que va a ser la salsa picante. Entonces, ¿qué pasa? Para que no pique demasiado, tú le tienes que sacar la semilla. Y lonca, tú eres responsable. Sí, sí. Uy, la semilla pica que se acabó. Óyeme, y lonca. Vamos a... Límpienlo bien, que a mí no me gusta la cosa muy picante. Bueno, mi amor, el que no quiere picante va a usar eso. No, yo quiero la que está oliendo también. Mira, le quité todas las semillas. Pero si quieres, échale en medio, solamente Hortensia. Ah, sí, ese pedacito. Pero córdalo en tiritas, Hortensia, para que se vean bonitos. No, porque es que eso va en la licuadora. Ah, bueno. Son licuadoras. Lo que sí me está cayendo todo. Arriba todo, todo, todo. Pero huele muy rico. Pero yo creo honestamente que deberíamos ir probando esta con los zurullitos. Bueno, dale uno. Pues mira, aquí está la mejor catadora de zurullitos. Va a salir un platico. Un platico. Mayra, que no vuelvan. Y a los muchachos otro platico. No, no, no. Déjalo, muchachos, tranquilos. Ahora, que los muchachos tienen su momento, que ellos van a comer... Ahorita, ahorita. Ahorita. O sea, dale uno, uno, Mayra. Pero, y lonca, no lo piensen más. Miren, déjenme decirle una cosa, que es rares de humanos. Yo creo que dije que la fuente de la misericordia era la de San Francisco. Yo creo que esa es de la casita. Bueno, pero no importa. La cuestión es que también en San Francisco hay otra puerta de la misericordia. Quítenle la cosa esa a esta señora. Pero eso es una barbaridad lo que tú le has dado a ella. Miren, eso puede decir otra cosa. Eso pica. Eso pica. Bueno, miren, lonca, voy a probarlo con la salsa no picante. Y déjenme hablar algo más. Yo quiero decir que ya yo los probé sin salsa y que no necesitan salsa. Con esto que es bueno. Yo no voy a decir más nada, hay que volverlo a probar. Miren, si ustedes se meten ahí, eso pica. Algo así mismo, picante. Eso es para los que les gusta el picante. Voy a echar aquí. Obviamente. Si no quiere echar el jalapeño, no se lo eche. Ven para que lo pruebe, señor director. Porque esto sí está bueno. Ven acá. Venga, vamos a hablar tú y yo aquí. Acércate cámara. Para que se me olviden un ching de la comida. Porque le voy a decir algo a los que nos están viviendo. Ella está tosiendo por el picante. Todos estamos tosiendo por el picante. No, quiero decirles algo. No olviden, hermanos. Este año es un año llamado a la reconciliación. Nosotros creemos que todos tienen facilidad para confesarse. Pero no es así. Hay mucha gente que no quiere confesarse. No quiere reconciliarse con Dios. Le temen. Y no es así. Ante la paciencia y misericordia de Dios. Tiene que venir como contrapartida la valentía de nosotros. Es más, me atrevo. Voy y confieso. Hecho este saco que llevo cargado hace tantos años. Lo suelto. Y el gozo y la alegría que ustedes van a sentir es enorme. Recuerden que ante la negación de Pedro, Jesús lo miró con amor. Ante Mateo, que dijo, no, si yo no meto la mano, no creo. Lo esperó y le dio otra semana y se le presentó. En la parábola del fariseo y la pecadora. ¿Qué le dijo el señor al fariseo cuando la criticó porque se estaba dejando topar de ella? Dime una cosa. Un hombre le debía a otro 50 monedas y el otro le debía 500. A los dos le perdonó la deuda. ¿A quién tú crees? ¿Quién tú crees que va a querer más? Al señor. Dice, oh, el que le perdonaron 500 lo quiere más. Dice, pues exactamente. El que se le perdona poco, ama poco. Mira ella que tantos pecados tiene, pero todo se lo perdona porque amó mucho. Decidámonos a amar, a reconciliarnos y a recibir las indulgencias en este año santo y la gloria de Dios se derramará en nosotros. Y vamos ahora a agradecer todo eso. Le puse aquí dos o tres tomates frescos. Le puse un poquito de picante. Sigue poniendo, sigue poniendo, sigue poniendo cosas. De ají picante, ajo y le puse ahora un poquito de sal. Muy bueno. Un poquito de pimienta y le voy a poner un poquitín más de aceite, ¿verdad? De oliva, para que se licue bien. Y limón y lonca. No lleva, ¿no? No lleva limón. Pues entonces. ¿Y qué? Le puse un poquito, le puse un poquito. Sí, le puse un poquito. ¡Guau! Míralo ahí. ¿Y en qué plástico tú le vas a echar? De un poco. Yo soy la que lo tengo que probar. Bueno, entonces ahora vamos a limpiar. Yo he dejado un zurullito para probar esa salsa. Vamos a quitar, no, 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 no quita todo esto. Ahora, éstate tú para allá, que ahora me toca a mí. Había que haber hecho la receta dos veces para que ustedes alcancen. Ah, explica eso de la receta dos veces. Ah, bueno, mire, la receta yo sabía que iba a hacer resultar escasa. Ay, faltó, faltó. Pero estamos en televisión. Siempre hagan dos medidas para una picadera en su casa, pero no la junten. Repítanla dos veces. O sea, que es mejor no hacer dos recetas a la vez, sino una a una. Por muchas razones. Para que quede bien la harina organizada con el queso. Aquí no está Mayra, pero miren. Y para la formación, porque tienen que formarse calientes. Así que esto es media prácticamente. Para una cosa que ustedes vayan a hacer en su casa, haga la receta dos veces. Ahora miren, como hace. Ahora como Mayra, mira, un despliegue. ¿Usted cree que ella me iba a mí a... Ese es tu departamento. Pero yo voy a tener el mismo aquí. No, porque yo estoy aquí sustituyendo a Mayra y yo te estoy echando el cilantro y lo verdecito que a ti se te olvidó. Ok. Se lo estoy poniendo a la licuadora. Entonces, mira, voy a poner aquí mi pañito así de paja. Y entonces voy a poner aquí la fuente donde vamos a poner los zurullitos. Vamos a poner en el medio para poner la salsa. Vamos a poner la salsa aquí. Yo quiero probar la salsa picante. Todos queremos probar la salsa picante. Mira, aquí. Y entonces vamos a poner, voy a tener que cogerlo así, los zurullitos alrededor. Mira qué lindo van a quedar. Miren lonquilla. Si hubiéramos hecho la receta dos veces, hay más cantidad. Ustedes no saben que Hortensia es una decoradora también preciosa. Ustedes no saben lo lindo que ella decora la noche carmelitana en San Juan de Ataleo. Ay. Hortensia. Pero ahí está Mayra también. Vuelvela a licuar. ¿Y dónde tú vas a poner esa salsita? Ahora, le digo que quiero que, le voy a dar a Alex a probar la salsa picante porque va a llorar. Va a llorar. Yo la quiero probar. Todos queremos probarla. Mira, aquí vamos a poner esto. Vamos a poner en estas, esto aquí. Tú sabes lo que yo necesitaría. Una, mira, bueno, no. No, qué va. Yo necesitaría un pote de compota para llevarme un chile de salsa picante. Bueno, tú te vas a llevar un poquito. De la picante. Y voy a ponerle una ramita para decorarla. Sí. Además de la, no, eso es muy poquito. No seas ñañiga. Se la pongo arriba, ¿verdad? Claro. Claro, y lo decoramos. Aquí, mira, mira. Aquí la salsita. Mira. Y también, eso yo creo que con eso tenemos. O sea, para, para el brindis. Entonces, y lonquilla. Ay, no, y lonquita, no. Era para que se viera. No, porque se ve bien. Se ve. Se ve bien, sí. Ahora, déjame limpiarme las manos para agradecer este momento. Yo, para agradecer esto, Mari. O sea, esto ha sido unos urullitos que han dado provecho. Que nos, además, que hemos aprendido del año extraordinario. De la misericordia. De la misericordia. Del jubileo de la misericordia. El año santo con las puertas santas. Y que tenemos la capacidad todos. Picante. Dime, ve. Ay, Dios mío. Picante, Ale. Vamos a ver si Alex, ¿qué dice? Él come picante. Pica, Ale. No tanto. No, está bueno. Ay, eso es para que nosotros. Está llorando. Ahorita va a llorar. Mira, va a coger otro poquito. Bueno. Pues, y lonca, pruébala tú también. Yo te voy a decir si pica o no. Dime si pica o no. La verdad, dime la verdad. ¿O le faltó? No pica. No. Está buena. Ah, le faltó. Está muy buena. Pero, espérense. Porque ya el veredicto lo doy yo. Se podía echar. Amiguita. Se podía echar el ají entero. Bueno. Y un chin de sal le faltó. Ah, pero bueno. Sal. Yo no te lo dije. Bueno. Pero eso se le puede agregar. Es que no me han dado el tiempo para probar. Sí, sí. Exacto. Óyeme una cosa. Se le agrega un chin de sal. Pica, ¿eh? Pica. Pica. Pero está muy bueno. Pero se puede echar el ají entero. El ají entero. Y probarlo al gusto de sal y de pimienta. Hágalo como usted quiera. Está muy bueno. Así que solamente nos queda agradecer al Señor este momento. Bendito. ¿Tú te vas a cantar? ¿Verdad que yo a mí me gusta terminar cantando? La misericordia es un regalo de Dios. La misericordia es un regalo de Dios. La misericordia es un regalo de Dios. Para todo, para todo, para todo pecado. Y solamente nos queda decir, Marisabel. Amén. Y a buen tiempo. Dile a Dios. Vamos, va. Amén.